Núñez, lanza Núñez, allá por el segundo palo de cabeza, cuidado, gol Gol Si señores, a los 59 minutos, de cabeza Matías Cortávez Pero dice algo, o simplemente mira el partido, Eduard Por ahora de Cucillas, luego se... Mena, la tocó bien, para que arranque Torres, la busca ahora Vallejo, Jairo Vélez, lo va a cruzar, si, bajo Cortávez Insiste, la gana Cusco, y se viene la contra, la tiene Johnny Vidal, arranca por adentro a Yarsa Johnny Vidal, lo marca a Cortávez, le sacó la pelota, pelota Le he dado amplitud, Álvaro, esa mitad de cancha de Sporting Cristal Todo el servicio, cuidado, Brenner Le iba quedando a Ávila, no sé si está demostrado o no Cuesta, busca, cuesta, Mañín viene, Mañín La saca, bien metido a Cortávez Había salido a cortar Manuel Mañín, la toca Mañín, le va a pasar Cabero por adentro Chaca, la tiene Cabero, le pegó, rebota y atrapa en ella Marlon de Jesús, se viene un comercio, la tiene Marlon de Jesús, quiso definirlo, se la sacó Cortávez Quédate Rosa María Así es mucho, no hubo mayor expresión por parte del técnico Edgardo Malvestiti, pero sin mucha conversación con su asistente, con Pablo Ahí está, Succar, la media vuelta de Succar Ahora En el marco, Bandiera, Bandiera La media vuelta de Bandiera Y el trecho, trecho, mete el pase cambiado Allá para volar Aparece Rojer Descusta Machián Cortávez Para votar Es una pelota fuera del campo Luchando Cuidado Aquí se viene a la carga El equipo de Binacional García Cueva Buena combinación Prospera Alianza Se viene Costa Y el centro Buscando el gran barco Llega Bernal Le quedó el rebote Sanderato La pide Jairo Concha Le queda abajo Abre el juego nuevamente para Mora La va a lanzar Mora Lanza Mora Entra Yotó Entra Moyano El rechazo Contra Beferrio de Cortávez Y todo como para que... Entra el centro Arriba El despeque por parte de Cortávez Va a jugar Oliva La va a tirar larga Cortávez Cortávez Soltó Cortávez por adentro Maniobra Núñez Cortávez Cortávez La puso bien Cortávez Pecho y algo de rostro Logra bajar la pelota Se le va a Marlon Luis Díaz A ver como resuelve en ataque binacional Va cortando El despeque le va a quedar Por aquí a Murrugarra Hay que meterse Centro Cuidado El remate Polo A la hora de pararla Se le escapa un poco Lucha izquierda Lecaros Correa Oliva Y Escalante Un solo hombre Tandazo Se viene el Chaca La saca Cortávez Lucha Rinchilagos En la proyección El centro El área El bloqueo Se va a ir Se va a ir Se fue esa Robaba Jairo La tiene Costa Se la marca Barco Se la marca el Pirata El balón que iba hacia el otro lado Con Sanelato Ya aquí arranca Vergara Pasó Espinoza Insiste Vergara A ver con quién La cambia Leyes para darle Leyes cambia por el medio Medrano quedó cortito Saca esa pelota Ahora Cortávez Leyes cierra Dare Carranza Viene Leyes lo chocó Y aquí está Leyes Leyes para darle Vale goleador Leyes el taco Cachito Al piso Muy bien Ahora para cerrar Cortávez Llega en su ayuda Joao Rojas El ecuatoriano Joao Va a levantar el centro Prefiere jugarla ahora Para el Coco Bazán El remate de Bazán Infructuoso Leyes está Dos de Riojas Estaba pidiendo Iván Sancillán Le recogía Jean Vesta Para intentar el juego colectivo El juego de ofensa Jean Pierre Archivo La tiró Archivo Arriba a pelear Berni Cuesta La bajo Hay que decir Que es el debut profesional De Vial Ah correcto El despeje de Cortávez Matías Cortávez Se que arranca Vergara Pasó Espinoza Insiste Vergara A ver Gorgina Cambia Leyes para darle Leyes cambia por el medio Medrano quedó cortito Saca esa De acuerdo entonces Vamos a jugar 49 minutos En este primer periodo de juego La baja González Borrea Borrea Cuida la pelota Va a pasar ahora La gente de Panuccio con nariz perleche Pero en el fondo la volvió a jugar Cortávez Erigón Canela de primera Adrián Fernández Para girar La apertura de Adrián Llega por aquí Aguirre Casullón El primero Rebote Manzanera La pelota Pero en Cortávez Se va el tiro De esquina La ventano Mostrarse escalante La pelota que la roba ahora El Coco Bazán Se viene Por derecha Cuidado el pase para Quevedo Otra vez Va a intentar Con Bazán 12 minutos y más Ataca a Huancayo Le pegaba a Marcos Yuya Desde el fondo Neira El toque viene para Edu Oliva A lanzar Arrué Arrué Vamos a ver Arrué el centro En el área 46 minutos de juego A insistir ahora con Caraza Bombardea Caraza De cabeza Otra vez Cortávez Buscando el córner Que buena con Ríos Se viene Río Y el centro A tiempo llegó Cortávez Cano Milesi ¿No? De padre es italiano Es italiano ¿No? Italiano Sí, sí, sí Italo peruano La pelota vuelve a tomar ahora Carmona libre De Turquillo En el relato Jesús Arias por golpe Gracias Alberto Amigos De... ... ... ... ... ... ... ... ...